Gracias por su presencia, por permitir que este polideportivo siga cumpliendo con esa función con la cual fue creado, que fue contener a la mayor cantidad de vecinos de Florencio Varela. Todos los afiliados del instituto, que es el PAMI, van a tener lo que le corresponde, ni más ni menos lo que le corresponde. No bajemos los brazos, no vamos a bajar los brazos luchando por lo nuestro. Lo nuestro, esta obra social es nuestra, del jubilado. A veces lo que nos pasa, y lo que estoy viendo yo, es la falta de información hacia el afiliado. Así que empezaremos a usar la federación o el municipio en su caso, para poder canalizar todas esas herramientas que hoy tiene el instituto, como puede ser un subsidio, hoy firmar un acuerdo de Acuagim. Entendemos que todas las actividades sociales son fundamentales. Nosotros trabajamos constantemente para defender sus derechos que están siendo últimamente muy avasallados.